Delego en ustedes dos, queridos compañeros, estas funciones. Máxima eficiencia. También estamos poniendo en marcha la firma electrónica. La firma electrónica que facilita mucho, muchísimo. Eso implica todo un proceso que está listo, ¿verdad? Sí, ya lo tiene Ricardo. ¿Qué hay que hacer, Ricardo? Hay que incorporar solamente la clave suya. El micrófono. Ya está preparado todo lo que es el dispositivo para ponerlo en funcionamiento. Ya están acá lo que es la tarjeta con la firma electrónica. Es un proceso que está encriptada la información. Está avalado por lo que es una ley que está promulgada en Revolución, que es sobre datos y mensajes y firmas electrónicas. Está plenamente respaldado y adicionalmente permite que podamos tener el mismo valor jurídico que lo que es la firma manuscrítica. Perdón por el tiempo. Yo lo que quiero es activarlo ya. Sí, se puede pasar el equipo y usted incorpora una clave de ocho dígitos y queda activado. Equipo al frente, rápidamente. Y firma electrónica. Estamos en un mundo ya del siglo XXI. Ali, ¿tú sabes eso? Ali también. Ali sabe de todo eso. Firma electrónica. Aquí estamos todo hay que firmar en físico, algún papelito, cualquier. Tenemos que dar ese salto y la oportunidad es muy buena para dinamizar el gobierno y buscar mayor eficiencia, mayor flexibilidad, delegación de funciones, etcétera. Aprovechando, bueno, todo este nuevo sistema. Un vicepresidente ejecutivo, seis vicepresidentes de gobierno, ministros, gabinetes sectoriales. Ahora, es delegar. Chávez ahora va a ser chávez delegando. Mucho más que antes, Ali. Mucho más que antes. Aligerándome, además. Aligerando la carga. De camello a león, dice Zaratustra. Me estoy transformando de camello en león. Pero no le perderé el ojo. A ver. Epa, compadre. ¿Cómo están ustedes, don la muchacha? ¿Qué tal? ¿Cómo es la cosa aquí? Bueno, señor presidente, para entregarle su tarjeta electrónica con la cual va a poder firmar todos los documentos con la misma alianza. Pero no hay una cosa secreta ahí que hay que cuidar, ¿no? Para que solamente, garantizar que solamente usted puede entrar a esa tarjeta, es necesario que coloque una clave secreta que solamente va a saber usted. ¿Yo? ¿Y tú no vas a ver ahí? No, no voy a ver. Es que solamente... ¿Y la cámara? ¿Y la cámara qué? Debe tener al menos un número de esos ocho carretas. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a incluir ahí una clave que no va a ser. Después allá en mi despacho, en dos minutos, voy a incluir la clave, yo solito ahí, cha, cha, cha. Pero ahorita para hacerlo, pues, para que no perdamos el momento, porque además lo vamos a hacer realmente. Realmente desde hoy. Y todos los ministros me mandan un documento por vía electrónica y yo firmo. Firmado, aprobado, cuenta. La hojita esa que mete ahí, la de las órdenes. Me meten la orden ahí. Y nos vamos a tener todos. Mira, a veces, a veces, mira, a veces me llegan alí, compadre, ¿cómo te llamas tú? Gabriel. Gabriel, Gabriel. A veces me llegan unas carpetas así. Y paso no sé cuántas horas leyendo, llamando, preguntando. Y al final, eso se pudiera resumir en tres hojitas, ¿eh? Y luego una firma electrónica. Media hojita. A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, vamos a colocar una clave temporal. La voy a anunciar públicamente porque es para confundir al enemigo. Está bien. Son este conjunto de enemigos. Pero no va a ser esa. Ahorita la vamos a grabar ya en el... ¿Dónde hay que escribir? Ya se la escribí, señor presidente. Aquí está. Ah, chico, perdón. ¿La quiere escribir usted? Claro, compadre, pero bueno, tampoco voy a delegar todo hasta escribir. Muy bien, señor presidente. Este, Gabriel, es una cosa seria. Esta es mi tarjeta, ¿no? Esto sí hay que mostrarlo, la tarjeta. Sí, seguro que la vamos a mostrar. Esto es maravilloso. Ahora, fíjate, los retardos. Nosotros aprobamos esta ley hace varios años. En 2001. De firma electrónica. Y yo nunca... Nunca la hemos utilizado a este nivel. A ver. Muy bien, señor presidente. Entonces, escriba aquí la clave. Ya te voy a decir cuál es. A confundir al enemigo. Perfecto. La N. La A. La I. La S. La A. La N. La T. Y la A. ¡Mais santa! Que son bastantes. Perfecto. ¿Y ahora? Hay que escribirla nuevamente para confirmarla. ¿Otra vez? Sí. La N. La A. La I. La S. La A. La N. La T. Y la A. ¡Mais santa! Que son bastantes. Uy, está chiquitito. Tiene que tener un número. Sí, tiene que tener un número, señor presidente. Tiene un número. Vamos a ponerle aquí. Número. Elijo. Doscientos. O sea, ya va. Un número que puede ser cualquiera. Cualquiera que usted quiera. Cuánta cifra yo quiera. Sí. Doscientos. Dos mil veintiuno. ¡Mais santa dos mil veintiuno! Listo. Listo. Dale la tarjeta para que la tenga. Ahora, ¿esa es mi tarjeta? Esa es su tarjeta. Bueno, después me das una clase completa. Gracias, Gabriel. Oye, qué bueno. Bueno, firma electrónica, ¿ves? Entonces, estando en La Habana, en Moscú, en Washington, en Buenos Aires, uno firma electrónicamente. Y además, totalmente blindado, la seguridad, ¿no? De que no haya firma falsa ni nada. Nombre y apellido, Hugo Rafael Chávez Fría. Cargo, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ta, ta, ta. En caso de pérdida o contingencia, notifique de inmediato a Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, su CERTE, por los teléfonos tal, o ingrese a la página web tal, Autoridad de Certificación del Estado Venezolano. Esto es, bueno, se recomienda, correcto.